¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto en esta tarde. Tengo el gusto y el honor de compartir micrófono con mi amigo José Quesada Fox. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes, Valentín. Pues aquí viene este segundo programa que me hace favor de invitarme. Con el otro estuve con Raúl. Ahora me toca el honor de estar contigo. Pero pues aquí muy contento de poder seguir platicando de algunas anécdotas de la Revolución Mexicana. Gracias, José. El honor es mío. En verdad te respeto y te admiro mucho. Pues el tema que abordamos es las batallas del Bajío y su desenlace en Querétaro. Bueno, abriremos el abanico de opciones para ver cómo fue la confrontación entre los llamados titanes de la Revolución, Francisco Villa y Álvaro Obregón, nada menos. Y bueno, me gustaría que contextualizáramos un poquito la plática, José, hablando de que para el mes de agosto de 1914, después de la firma de los tratados de Teolo Yucan, pues ya las facciones revolucionarias ya estaban divididas. De hecho, Francisco Villa no participó en los acuerdos de Teolo Yucan, porque Carranza no le suministró carbón para que pudiera mover sus trenes. Y ya había un rompimiento ideológico entre, digamos, estos dos bandos, que antes actuaron en común y ahora ya tenían sus serias diferencias, que fueron, lamentablemente, nunca pudieron ser conciliadas. Hablar de que los convencionistas anhelaban una revolución social, pero los constitucionalistas querían una reconstrucción de Estado y, por lo tanto, no dieron la prioridad necesaria al reparto agrario, que era prácticamente el lema de bandera de los villistas y de los zapatistas. Comentar que ante las diferencias, lo que sobrevino fue la confrontación armada entre las facciones y que Villa tuvo que dividir a su ejército. Hablábamos en tres partes, por lo menos. Dos cuerpos se ocuparon del noreste, Monterrey, Tampico, el Ébano, como mencionabas tú. Y el restante, incluido él mismo, tuvo la misión de enfrentar a Obregón en lo que se conoce como los episodios de las batallas del Bajío. Sí, efectivamente, Valentín, mira, para dar una idea más global, la ruptura que venía entre Carranza y Villa ya venía desde atrás, ¿no? O sea, se habían hecho los tres ejércitos del norte, vamos a llamarle así, para combatir a Huerta, ¿verdad? Sí. Estaba la división de Oriente, que es donde estaba Pablo González y el propio Venustiano Carranza. La división del norte, que es este poderoso ejército del que vamos a estar hablando, de Villa, básicamente. Y la división de Occidente, que era el ejército de Obregón, que venía de Sonora, ¿verdad? De Sonora, de esa parte. Y cuando ya convergen en el centro del país, vamos a decir, estamos hablando ya de Zacatecas, la dichosa batalla de Zacatecas. Desde ahí empezaron a replegar a Villa, ¿verdad? O sea, ya Carranza tenía recelo desde que Villa sitió Zacatecas con la poderosa batería de Ángeles y el gran triunfo que destruyó allá el ejército huertista. Ahí empezó el celo entre Carranza y Villa, ¿no? Y Obregón jugó un papel muy interesante porque como que se metió en medio de los dos. Esa es la famosa anécdota de que fue a ver a Villa, a Chihuahua, y luego fueron a Sonora y regresó Obregón. Y como dices tú, de los tratados de Teoloyucan, pues ya cuando era la entrada del ejército constitucionalista a Villa, lo dejan sin carbón, ¿verdad? Lo dejan por allá en el norte, entran ellos a México y entonces es cuando se forma la famosa convención de Aguascalientes, que era donde todos los generales que tuvieran más de mil soldados podían participar para elegir el futuro del país. Y esa convención, pues que Obregón todavía estuvo ahí haciendo actividad política, al final los villistas lograron imponerse trayendo a los zapatistas. Los zapatistas no estaban en la convención al principio, pero salió una delegación a Cuernavaca a traerse a delegados zapatistas. Y al final esa convención fue la que desconoce el gobierno de Carranza, ¿no? Entonces ya cuando empiezan todos estos hechos de los que vamos a hablar, ¿verdad? Que Carranza se ve obligado a irse hacia Veracruz, ¿verdad? Replegarse, mover su gobierno hacia Veracruz y Obregón organizar su ejército de operaciones para enfrentar a Villa. Sí, de hecho la famosa batalla de Zacatecas la gana Francisco Villa, pero tanto él como Ángeles habían renunciado ya al ejército constitucionalista porque no quisieron acatar la orden de enviar solamente cinco mil hombres, sino que marchó con toda la división del norte. Y eso, pues aparte de molestarle a Carranza, lo consideró como era, de hecho, un desacato a sus órdenes. Y efectivamente ya en tiempos de la convención de Aguascalientes el que va al estado de Morelos es el propio Felipe Ángeles para invitar a los zapatistas a que vengan a participar de la convención. Pues, ¿te parece si arrancamos y hablamos de la llegada de las tropas villistas y zapatistas a la capital del país y el consecuente abandono de Carranza que traslada el gobierno hacia el puerto de Veracruz? Sí, ¿cómo no? Mira, esa entrada, que no sé si por ahí tienes una fotografía, fue cuando Carranza decidió irse hacia Veracruz porque ve la eminente llegada de Villa, que Villa dijo voy a avanzar y voy a acabar con Carranza. Y por el otro lado ya tenía a su aliado Emiliano Zapata atacando desde el sur. Pues, te digo, por estrategia ellos deciden irse a Veracruz donde está la aduana y donde tienen mejor refugio que quedarse en México al enfrentamiento. Y entonces Zapata, o sea, cuando se retiran los ejércitos constitucionalistas que quedó abierta la Ciudad de México, Zapata nada más llega hasta Xochimilco, o sea, bueno, a los alrededores, mi palta, Xochimilco, Contreras, todas esas partes que estaban tomadas por los zapatistas. Y Villa llega al norte y no me acuerdo en qué parte del norte de la ciudad ahí se hospedó, pero los dos respetaron, dijeron no voy a entrar yo, sino que más bien Villa fue a platicar con Zapata a Xochimilco en diciembre, ¿verdad? Tuvieron una reunión ahí donde se conocieron personalmente, se habían carteado a través de delegados, ahí se conocen personalmente, tienen una reunión, una comida, y ambos manifiestan su posición de no llegar a gobernar el país. El presidente interino que se había nombrado Eulalio Gutiérrez, que es el que sale en la... Ellos reconocen el gobierno en la convención, dicen nosotros lo que queremos es justicia para los campesinos, para el pueblo, esto, lo otro, y hacen su reunión, y acuerdan esta entrada, ¿no? Que si no estoy mal, es el 6 de diciembre del año 14 todavía estamos, entran aquí, como tú me habías hecho ver, viene en Zapata, ahí en su caballo, vestido de charro, Villa al lado, vestido con un uniforme militar de color azul, bueno, eso lo leo, ¿no? Así que, ¿cómo es eso, verdad? Y viene al lado, este, fierro, viene ahí al lado, ¿verdad? Es correcto. Y es un gran desfile que hacen ahí, ¿verdad? El otro lado viene Urbina y Vuelna, que me decías. Y este... Y es un gran desfile que la ciudad, pues, salió a ovacionar, ¿no? Que causó mucha expectativa, ese desfile, la llegada a Palacio Nacional, que repito, nadie de los dos quería entrar, si no venía el otro, y ya formalizada, digamos, la entrada. Y tienen esa otra famosa foto, otra que hay por ahí, que tienes de la silla presidencial, ¿no? Esta foto. Que por algunos lugares yo he leído, les pregunta, a ver, tú que sabes si esa silla realmente era la silla presidencial del momento, o era una silla vieja que encontraron por ahí en los corredores de las salas del Palacio Nacional, y por lo vistosa de la silla, pues la pusieron ahí, se tomaron la foto. Sí, es una silla vieja, de hecho, se puede ver que no es la presidencial, porque esa se la llevó Carranza, junto con el Tesoro. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz. Me gustaría hablar un poquitín de qué ocurría en Veracruz, si nuestro público, que seguramente sí lo sabe, porque es un público muy conocedor, recordará que desde abril nos invadieron los Estados Unidos y habían tomado precisamente la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, y ahí permanecieron durante toda la campaña contra Huerta, hasta que finalmente Carranza les pide que se retiren, lo que van a hacer el día 23 de noviembre de 1914, que desde mi punto de vista muy personal, digo, qué propicio abandonar el puerto para que pueda ocupar lo venustiano Carranza. Se nota que había una clara predilección hacia el varón de Cuatro Ciénegas, desde mi punto de vista, reitero. Y según un historiador norteamericano, John M. Hart, él dice que no solamente abandonaron el puerto, sino que dejaron un arsenal suficiente para armar un ejército de 12 a 15 mil hombres y que además dieron adiestramiento militar a las tropas de Carranza y de Obregón. Entonces, esta salida de las tropas norteamericanas le permiten a Carranza trasladarse a Veracruz, trasladar su gobierno a Veracruz y desde ahí planear la defensa, que no había muchas alternativas, realmente sí estaban debilitados, había tenido muchas deflecciones su ejército y era la gran oportunidad que tuvo Francisco Villa, según algunos historiadores, cuando Felipe Ángeles le sugiere, le aconseja, que los arrinconen en Veracruz y si es preciso, los arrojen al mar. Pero Villa no quiso atacar a Veracruz. Sí, mira, yo hasta quería dar un dato de eso que estás comentando. En ese retiro de los americanos el día 23 de noviembre, que le entregan la aduana a Carranza, bueno, a la gente de Carranza, le entregan, según un dato que hay, de 16 a 22 mil carabinas, 2 mil 34 pistolas, 6 cañones y 25 ametralladoras, y lo más importante, 3 millones de cartuchos y 75 toneladas de parque. Así dicen, ¿no? No sabe exactamente qué tipo de parque, pero 75 toneladas de parque, 632 rollos de alambre de púas, radios, camiones, automóviles, etcétera. O sea, todo esto que se había venido decomisando de los armamentos que Huerta había tratado de adquirir en su momento, pues se le entrega todo a Carranza, ¿no? A Carranza y a Obregón, básicamente. Y eso es una de las principales fuentes de abastecimiento que tienen los ejércitos de operaciones para luego estos combates que vamos a platicar, ¿no? Sí, comentábamos en otra ocasión del embarque que llegó a través del Ipiranga, un embarque de armamento procedente de Alemania, que según algunas fuentes yo entendí que no pudo atracar en Veracruz precisamente por el bloqueo que había de los norteamericanos y que se fue hacia Puerto México, Coatzacoalcos actualmente. Pero después fue interceptado el cargamento. Lo que no tengo en claro es si lo interceptó el propio ejército norteamericano o lo interceptaron directamente los cargancistas. Si no me equivoco, el que recibe la plaza de Veracruz es Francisco Murguía. Sí, sí es Murguía. Pero yo leí, a ver si me estoy confundiendo. Ah, no, creo que es otro. Es que había una que sí fueron los americanos, pero la verdad sí me estoy confundiendo de ese. El resultado es el mismo. El armamento, en lugar de fortalecer a Huerta, fortaleció a Carranza. Exacto. Ese es el resultado. Eso no cambió. Entonces, digamos que fueron dos acontecimientos. El poder, el hecho de que hayan desocupado Veracruz los norteamericanos y esa cantidad de arsenal que tú mencionas y que va a ser ocupado precisamente en la campaña o en las batallas del Bajío. Bien, pues el escenario está listo para la confrontación. Algunos historiadores hablan de los dos titanes y pues sí, militarmente lo eran. Dos genios que sin tener formación militar eran unos estrategas brillantes. Uno de agricultor a general de división. Estoy hablando de Álvaro Obregón, el famoso general invicto de la revolución. Y el otro, el centauro del norte, que logró reunir un ejército poderosísimo, un cuerpo de ejército completo de las tres armas. Y estaban, pues a punto de enfrentarse uno al otro en lo que, y en esto sí coinciden todos los historiadores, es la etapa más sangrienta de la revolución mexicana. Sí, mira, eso yo quería comentarlo también como un marco general. Estos combates que se celebran entre abril y julio, ¿verdad? O sea, el 28 de julio, que creo que es cuando ya toman aquí Querétaro. Están dentro del contexto del año 1915. Y ese año fue el año cruento y sangriento de la revolución. Ciertamente, bueno, sí, había habido el levantamiento de 1910, 1911, que triunfa Madero, pero fue una cosa que duró seis meses. Y que básicamente ahí lo más importante fue la toma de Ciudad Juárez y un poco la toma de Delicias y el levantamiento de los zapatistas. Cosas que no fueron tan contundentes. Luego, bueno, la dichosa escena trágica o llamada guerra fallida por Katz, que la vez que... Esa guerra, ¿cómo se llama? Ficticia o algo así. Alguien me regañó por decir eso, pero pues ahí lo dice Katz. O sea, fue un engaño esas batallas que había entre la ciudadela y Palacio Nacional, de eso ya hablamos. Luego viene, bueno, los combates como el de Zacatecas, Torreón, etcétera. Un mapa constitucionalista, precisamente. Sí, pero vamos, pero una guerra tan fuerte, tan generalizada en el país, porque nosotros vamos ahorita centrarnos nomás en, digamos, en este capítulo central, que fue lo que definió todo al final. Porque este triunfo de Obregón fue lo que definió todo. Pero estaban peleando en el Golfo, estaban peleando en Jalisco, Michoacán, estaban peleando en Tehuantepec, en el Istmo. Había también algo de conflicto en Chiapas, en Jalcán, en el norte de Sonora, donde estaban calles. O sea, era una guerra generalizada en todo el país, es lo que quiero decir. Y además las epidemias, ojo, ahorita que estamos pasando una precisamente, parte de lo que había aquí en estos años, en esta zona, en Querétaro, por lo que estuve leyendo, estaba el tifo y estaba pegando a las epidemias, ¿no? En estos años que estamos hablando, ¿no? Es correcto, José. Es correcto. Entonces, fue un año muy duro, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Particularmente difícil. Y pues, bueno, los zapatistas y los villistas no se sienten muy cómodos en la capital del país. Están lejos, Villa está muy lejos de sus líneas de aprovisionamiento, de pertrechos, de municiones. Y deciden dejar la Ciudad de México con un pequeño contingente militar, nada más para garantizar la presencia del presidente convencionista, ¿no? Y empiezan sus maniobras, digamos que dividen el trabajo, y la misión de Zapata va a ser bloquear el suministro de Veracruz hacia el centro del país, tanto de municiones como de armamento para el ejército de operaciones de Obregón, mientras que Villa, otra vez desatendiendo el consejo de Felipe Ángeles, se queda en el Bajío Mexicano en lugar de replegarse más al norte. El consejo de Ángeles fue a alargar la línea de suministro de Obregón desde Veracruz hasta el norte del país. Pero Villa prefirió no poner en riesgo los territorios del norte y combatirlo aquí en el Bajío Mexicano. Entonces, pues el ejército de operaciones comienza a avanzar desde Veracruz. Lo hace obviamente a través del ferrocarril, la revolución se hizo en tren y van a venir con destino hacia Querétaro y de aquí hacia Celaya. La fotografía que veíamos era, la voy a regresar, es el puente del ferrocarril central en San Juan del Río. Si me permites un comentario antes de hablar de eso. Es que es muy importante eso que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué Villa desde, bueno, no oyó a Felipe Ángeles y si ya estaban en la Ciudad de México, ¿por qué no le arremetieron hacia Veracruz, verdad? Y de una vez haber acabado con Carranza y Obregón. ¿Por qué él dijo, primero voy a arreglar unos asuntos? Estaba ese enfrentamiento en Guadalajara entre Diegues y Urbina, ¿verdad? Y él pensó, me regreso a Irapuato y de ahí avanzo hacia Guadalajara para acabar con Diegues. Y no acaban con él porque lo corretean hasta por allá, a Michoacán y hasta casi a Manzanillo, no me acuerdo hasta dónde. Y mientras dejaron libre la Ciudad de México y aunque Zapata fue a tratar de tomar Puebla, bueno, tomó Puebla, pero fue rechazado por el ejército constitucionalista, ya por el ejército de operaciones, logró que Obregón llegara a México, reclutara los dichosos batallones rojos y organizara toda su contraofensiva. Y como dices, ahora sí se vienen hacia el Bajío para enfrentar a Villa. O sea, lo que Villa no hizo de seguir para adelante, Obregón, en cuanto estuvo listo en la Ciudad de México, en vez de decir, me voy a ir al sur a batir a Zapata, que estaba ahí en Morelos y Guerrero y Puebla, en la parte sur de Puebla, dijo, yo voy para adelante y acabo con Villa de una vez. Esa es la diferencia. Entonces, ese regresarse de Villa, que dice que para hacerse más fuerte, hay quien piensa que fue su debacle. Sí, coincido, coincido con eso. Bueno, este mapa, que en realidad es un mapa de líneas férreas, nos muestra todas las rutas que había en el centro del país, incluida la que llegaba de Veracruz. y va a ser importante, el círculo de abajo es la Ciudad de México, y es importante ver que hacia Veracruz no nada más está la ruta del ferrocarril mexicano, sino que desde Pachuca podías llegar a Tula y si tenías que bajar a la Ciudad de México, podías rodear a través de la línea del ferrocarril nacional, la línea original, que era hacia Toluca, Marabatío, Acámbaro, y de ahí, después de Salvatierra, llegar a Celaya. Entonces, digamos que las alternativas de Obregón pues eran muchas, quizá eso también impidió que Zapata pudiera lograr su cometido de impedir el paso de refuerzos, del paso de municiones, de vitualla para las tropas obregonistas. Oye, yo ahí tenía una pregunta, porque mira, tú eres el experto en ferrocarriles, no tengo duda, sabes bastante la historia de nuestros ferrocarriles y las vías y todo eso, pero esta parte del ferrocarril nacional, dices, bueno, sí puede llegar a Acámbaro y por ahí darle la vuelta, pero pasa por Toluca y toda esa parte que sí tenía influencia el zapatismo ahí, o sea, ¿utilizaron esa vía? Esa es la pregunta, ¿utilizaron esa línea de ferrocarril para abastecerse en Obregón o solamente utilizó el otro ferrocarril que creo que es mexicano, si no estoy mal? Es el ferrocarril mexicano de Veracruz hacia Irolo. Irolo es el punto donde podían cambiar en lugar de llegar a México, cortar y llegar a Tula. Sí, por eso me refiero, porque muchos ataques se centraron sobre esa área de Irolo y Tula, ¿verdad? Que... Sí, claro, creo que se llama por ahí, ¿verdad? Que es donde los zapatistas trataban de bloquear los trenes, pero Sobregón mandó una cantidad de casi 10 mil soldados, 9 mil, 10 mil, para mantener abierta la línea, ¿verdad? Porque por ahí le llegaba todo el abastecimiento. Fue esa, José. La línea principal de abastecimiento fue esa, sin duda. Y de Irolo, que actualmente es Ciudad Sagún, que era el punto en donde podían transbordar de una ruta a la otra, también era la más corta para llegar al Bajío desde Veracruz. Así es. Porque, recordarás, cuando se construyeron estas líneas ferroviarias, la primera de ellas, la de México a Veracruz, existía todavía parte de los lagos de la cuenca de México. Entonces, la ruta se construyó rodeando esos lagos y había que dar una vuelta muy prolongada para luego bajar a la Ciudad de México. Y en esa curva, precisamente, está Irolo, que te permite acortar la distancia y cruzar hacia Tula. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, no, no ocuparon la del ferrocarril nacional, la ruta original, que además era de vía angosta. Y, sin embargo, Obregón, en su estrategia, ocupó a Cámbaro para evitar que le llegaran refuerzos a Villa por esa ruta. Ah, ya. Ok. No, 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 sino, para bloquear a los villistas de que recibieran suministros o refuerzos desde la Ciudad de México. Así es, así es. Bueno, entonces, en el avance de tropas, la estrategia de los villistas era, o de los convencionistas, mejor, más propiamente dicho, no era tanto atacar a Obregón en el trayecto, sino retrasarlo lo más posible para que pudieran hacer las, digamos, esta famosa pinza de tomarlo entre dos frentes, ¿no? Por un lado, cortarle el suministro y por otro, atacarlo frontalmente, pero con una buena parte del ejército convencionista, que era el que traía precisamente Francisco Villa. Ya hablamos de que estaba dividido el ejército, pero, pues, la parte más fuerte era la que venía con Francisco Villa. Y, ya en territorio queretano, hubo combates a partir de la estación Peón, que está justo después del Cazadero y antes de San Juan del Río. Ahí hubo un tiroteo, los demoró un tiempo, pero finalmente los convencionistas se replegaron hacia el Colorado, volvieron a enfrentarlos por ahí y abandonaron Querétaro porque ellos ya estaban en Querétaro. Abandonan Querétaro y se trasladan a concentrarse con el grueso del ejército de Francisco Villa. Va a ocurrir que el día primero de... Ah, bueno, mira, aquí vemos estas fotos muy interesantes porque es el avance de los cuerpos de ejército de operaciones ya en territorio queretano. Estas fotografías están para consulta en el archivo histórico de Querétaro y es el traslado de las tropas del ejército de operaciones para llegar a la ciudad de Querétaro el jueves 1 de abril de 1915. Ya habíamos comentado que era Jueves Santo. Jueves Santo. Exactamente. Entonces, aquí ya no encontró resistencia a Obregón. Ya había avanzadas que habían tomado la ciudad ante el abandono de los villistas y es cuando Obregón nombra gobernador del estado a don José Siurov y concentra su ejército para avanzar hacia Zelaya que va a ser el punto de, el primer punto de encuentro entre ambas tropas. Y ahora sí creo que vamos a entrar en materia mi querido José. Sí, el primer combate se celebra el día 6 de abril, o sea, ya 6 días después, pues luego llegan y se forman combate porque ahora sí como dice la canción de Irapuato venían los trenes de Villa, ¿verdad? Por el lado de Salvatierra, ¿verdad? Toda esa parte desde allí se arman las, la caballería de Villa y pues bien, venía con mucho infundio para atacar y destruir a Obregón, pero pues donde se encuentra una línea bien formada de artillería, ¿verdad? Y la caballería de los flancos y les, pues destrozaron a ese ataque de Villa. No sé si desde la primera usaron las dichosas loberas que vas a mencionar, ¿verdad? La gente de Obregón, pero fue un ataque frontal y una respuesta muy fuerte, ¿verdad? Por parte de la, primero, pues de las fuerzas de infantería y artillería de Obregón que agarraron a la, hicieron que habían que atacar a la caballería y la infantería de Villa, pero luego las caballerías de Obregón, como tú lo has mencionado, siempre flanqueaban, ¿verdad? el frente y atacaban por los lados y fue un destrozadero de, con las ametralladoras que mencionas, este, fue un destrozadero de la caballería y ahí decía que Villa, primero les decía ya es como, como hablaba, que fórmense muchachos, fórmense mis hijitos, que les, no sé qué, y luego les dice, van, les van a dar en tratatá, no digo las palabras porque estamos al aire, ¿verdad? Pero, háganla. Pero, así fue, ¿no? Así como lo estás ilustrando, ahí en el croquis, ¿no? Mira, este plano, me gustaría mencionar que, sí, efectivamente, Villa estaba en Irapuato y Obregón avanzó de Querétaro hacia Celaya. Y, la estrategia de Obregón fue la de estar siempre a la defensiva. Sí. Esto, si lo vemos en un boxeador es que está enconchado con la guardia en alto esperando el contraataque, esperando el descuido del rival para atacarlo y eso fue lo que hizo Obregón. Reitero, lo comentamos al inicio de que recibió adiestramiento militar de parte de los norteamericanos cuando dejaron Veracruz y parte de las tácticas que se dice que utilizó Obregón ya eran muy avanzadas, eran tácticas que se pusieron en boga en la Segunda Guerra Mundial y eran las famosas loberas en donde se colocaban ametralladoras pero cruzadas. Entonces, no era un hombre con un fusil disparando detrás de una trinchera como regularmente se hacía sino eran agujeros en el piso donde estaba a salvo el artillero porque eran ametralladoras y disparando indiscriminadamente además cruzadas los alambres de púas que algunos historiadores dicen que no hay ¿cómo se llama? testimonio de que se hubieran utilizado en el Bajío pero bueno ahí está el hecho de que al menos dejaron el alambre de púas pero lo que lo que utilizó Obregón fue en la Segunda Batalla ya utilizó las loberas en esta primera batalla resistió resistió el embate y en la Segunda parte de la batalla es cuando hace su famosa maniobra envolvente mandar a la caballería por los flancos y rodear y rodear al enemigo que fue lo que le dio el éxito en términos militares se habla de que fue un empate fue como el primer round de una pelea de box donde estaban midiéndose estudiándose los adversarios y pues no pasó nada hay otros autores que dicen que no que Villa infligió una derrota a Obregón y eso le llevó a que al día siguiente cavara las loberas y pusiera las famosas ametralladoras que iban a mermar y a pues no a mermar a aniquilar prácticamente a la caballería a los dorados de Villa que gozaban de tanto prestigio así es hay como dices tú se camuflajeaban las las artillerías ¿verdad? rudimentariamente también se movían hacían hacían como como fintas de repiegue ¿no? y esto les daba a los villistas la la sensación de que iban tomando terreno y de repente se les venía el contraataque o el ataque a los lados es correcto y los dos pasaban ¿verdad? por eso era toda una táctica militar de hecho mira sobre este tema de las baterías se menciona que había una persona de nombre Maximilian Klaus parece que es un austriaco que era quien manejaba las baterías de Obregón y como dices tú ya traía esta experiencia de guerras de trincheras que son son las mismas tácticas que en la época se están utilizando en la primera guerra mundial estamos en 1915 ¿verdad? paralelamente en Europa está la línea Magnot que es la la línea que había entre los alemanes y los franceses o los aliados ¿verdad? que era una guerra de trincheras ¿verdad? todo esto de las alambradas las baterías loberas todo eso era pues eran técnicas similares ¿no? que con esto se las inculcaron a las tropas de Obregón y él tomó toda esta tecnología al momento para para establecer estas líneas de combate ¿no? sí por ejemplo en Zacatecas se menciona que el ejército federal no cavaba en el piso sino que construía y todavía se pueden a estas a estas alturas de nuestra vida de nuestra historia tú puedes ir al cerro de la Bufa al cerro del Grillo a los cerros adyacentes y todavía se ven esos montículos de piedra que utilizaban los los este tiradores como pues protección para ellos pero eran montículos de piedras ya esto de las loberas ya es otra cosa y lo vamos a ver en la siguiente imagen este saldo de del primer combate bueno está tomado del libro de Álvaro Obregón de 8000 kilómetros en campaña por lo tanto aquí aparece como un triunfo contundente yo no le daría mucha importancia a las cifras y me iría más con los análisis que han hecho algunos historiadores de decir empate técnico o incluso un poquito a favor de Villa pero no logró que Obregón saliera de Celaya y en esta fotografía del segundo combate de Celaya ya vemos aquí estas famosas loberas precisamente los agujeros en el suelo y era donde colocaban las ametralladoras que van a reitero aniquilar prácticamente a la caballería villista que siempre fue un elemento que incluso le dio prestigio a Villa los famosos dorados el grupo de élite de Francisco Villa así es efectivamente perdón adelante de un de un estimado porque todos son estimados de que Villa había reunido 18 mil hombres para la primera batalla para la segunda suma 30 mil 20 y tantos mil a 30 mil y son estimados por lo que decías tú hace rato yo no no te puedo decir exactamente son cifras u otras pero sí sumó más soldados y efectivamente dijo bueno con un ataque más fuerte más contundente ahora sí rompo esas líneas verdad como fue la dichosa batalla de Zacatecas precisamente entonces se encontró esto que estás escribiendo y lo que vas a decir a continuación verdad primero las loberas que pues se les ¿cómo se dice? pues se les aparecieron por así decir verdad de repente se ve que están ahí al nivel del piso o un poco abajo y pues a lo lejos no lo ves hasta que estás ahí hasta que es demasiado tarde la verdad exactamente sí hay incluso un tramo de película que nos permite ver no el no el momento del fragor de la batalla sino el resultado de y es impresionante ver la cantidad de caballos y de soldados regados en el en el suelo en en las batallas de Celaya concretamente que fue donde sorprendió a la caballería diezmándola prácticamente ¿no? así es así es me gustaría comentar también nada más como anecdotario cuál era la situación en Querétaro pero en Querétaro era impresionante como la gente dice que se escuchaba el cañoneo durante las batallas y obviamente llegaron cantidades impresionantes de familias celayenses que vinieron a refugiarse a Querétaro además de que los heridos eran trasladados aquí a Querétaro para ser atendidos en los hospitales locales de manera que aunque no vivió Querétaro la guerra en carne propia nos tocó muy cerquita y las familias más añejas de aquí de Querétaro todavía platican como algunos familiares o amigos de ellos vinieron a refugiarse a Querétaro y este croquis es la segunda batalla aquí vemos un crucero que son las líneas del ferrocarril la línea horizontal es la del ferrocarril central hacia Irapuato y la línea vertical es la línea del ferrocarril nacional que ya mencionamos que venía de Acámbaro a Salvatierra Celaya y de ahí seguía hacia Nuevo Laredo entonces viene un segundo combate y ahora quien ataca por los costados pues es Francisco Villa ahora él manda su caballería a rodear a Obregón pero Obregón está en el centro son las líneas que parecen llavecitas pero en color gris y vemos aquí a a las brigadas la brigada Elizondo la brigada Amaro la brigada La Veaga la brigada Manso las Ríos la división de Oriente realmente era una almeja un ostión cerrado por todas partes prácticamente infranqueable la única esperanza era que alguna en algún punto se rompiera y pudieran penetrar al interior de la ciudad cosa que no consiguieron los villistas finalmente reitero la estrategia del ejército de operaciones de Álvaro Obregón fue mantenerse a la defensiva esperar aguardar y contraatacar esta es otra táctica que es importante así como hablamos de la de las loberas que que era eso esas trincharras con ametralladoras y la y la otra táctica que es la que hace el triunfo las flanqueadas de caballería de las mismas caballerías de Obregón pero esto de hacerse como almeja así como dijiste o sea es un círculo concéntrico fuertemente resistente y que se mueve o sea porque ahí lo vemos como estático pero en Aguascalientes vamos a ver que ese círculo se mueve entonces todo el ejército está concentrado y y se mueve como un bloque ¿verdad? y y alrededor están las caballerías y es entonces desgastan al enemigo en el intento de romper ese bloque y de aniquilarlo se va desgastando y cuando menos se lo esperan les caen encima ¿verdad? o que nos manquean Justo en el intento croquis vemos la llegada de las tropas de de Castro Exacto que viene en refuerzo y como comienza a desplazarse del centro hacia afuera el ejército de operaciones sorprendiendo precisamente a los atacantes y obligándolos a huir porque entonces de aquí del centro se abren las trincheras y sale la caballería sale Antunes Elizondo Amaro y llega Castro por la retaguardia y vuelven a hacer huir a los a los villistas que ya cansados de enfrentar a esa sólida resistencia de los obregonistas pues terminan por replegarse y abandonar la plaza de Celaya y es más esto va a obligar a Villa a mover a sus tropas hacia más adentro del Bajío hacia León ¿verdad? hacia León la Trinidad y esta batalla duró tres días del 13 al 15 de abril la primera que escribimos fue un día nada más fue el ataque la respuesta y vámonos para atrás esta batalla con ese enconchamiento que a los villistas les daba sensación de que iban ganando terreno fueron dos o tres días de batalla hasta que hubo esa contraofensiva ¿no? Es correcto y bueno esta fotografía muestra casi como trofeo de guerra el armamento la artillería que dejaron los villistas en Celaya y que pasó a ser automáticamente del ejército de operaciones nos vamos a a las batallas de Trinidad y la de Santana del Conde que tienen la etiqueta de haber sido las batallas más largas y más sangrientas en la historia de la revolución mexicana la foto que vemos es precisamente la hacienda de Santana del Conde y bueno me gustaría decir también que estamos hablando de un punto específico de combate cuando en realidad eran varios puntos no era nada más llegar y dispararle al enemigo que estaba aquí en medio sino que había puntos estratégicos en donde estaban otros cuerpos de ejército posicionados y bueno no era precisamente un solo punto esta hacienda de Santana había estado en poder de los villistas y la la lograron desalojar los los del ejército de operaciones y después la tomaron como base precisamente Álvaro Obregón y sus sus demás generales si aquí si me permites para que quede más clara esta idea al retirarse Villa hacia el centro como lo dijiste hacia León hacia Trinidad que era una estación del tren que estaba como a 20 kilómetros ahí si tú eres el experto no me acuerdo después de Silao justo después entre Silao y León este se estableció una línea de 20 kilómetros o sea una línea horizontal de defensa ahora ahora Villa trata de hacer defensa trata de hacer trincheras o fortificaciones de defensa que va a lo largo desde desde Santana como como sale allí hasta hasta Autates que se ve arriba y Duarte todo eso es una línea horizontal que se establece aquí está Autates se establece o sea son aproximadamente 20 kilómetros y todo lo lo que es hasta junio o sea abril mayo hay una serie de escaramuzas de combates de frente que como tú dijiste bueno pues fueron sangrientos y espectaculares porque quedaban ahí los muertos los heridos quedaba todo eso allí al campo al descubierto y era un duro y duro y no había avance de de ni uno ni del otro entonces esto lleva a una planificación que va a ser Obregón al final se va a reunir en la hacienda de Santana del Conde con sus generales para para este hacer una planeación de la ofensiva final y y entonces resulta que en este lugar al frente estaba la la artillería de Villa cuando ellos se dan cuenta pues tratan de desalojar el lugar pero empieza el ataque de los obuses de artillería y ahí es donde pierde el antebrazo Obregón verdad por un un ataque de granada una granada que le cae a él al momento de desalojar estaban en la torre de la iglesia y de la hacienda es donde estaban ellos viendo el campo y donde se dieron cuenta esto pero ya en lo que se dieron cuenta viene ese ataque pero mira antes de que nos comentes porque tienes ahí unas fotos bien interesantes yo también quiero comentar una anécdota de carácter familiar sí este tiempo que estamos hablando que es como mes y fracción de de que estaban las las tropas como enfrentándose pero en nivel gavillas ahí ven el letrero que dice abajo dice San Cristóbal esa era la hacienda de mi abuelo y y ahí hay este dos relatos cuando lo que ahora dicen que es el centro Fox ahí se quedó una barda de lo que era el establo de unos torriones y creo que lo dejaron todavía pues los desgastes que había en la barda por por la balacera o sea ahí llegaban los los contingentes a atacar la hacienda y le tocó allá al abuelo o a su hermano no lo sabemos exactamente esa es la controversia pero uno a los dos se quedó ahí defendiendo su su propiedad vamos con la bandera norteamericana porque eran gringos pero este pero ellos defendían su propiedad de lo que se acercaba ahí que lo que buscaban era abastecimiento al final o sea lo que se llevaban eran las gallinas los caballos el maíz lo que había ahí lo que buscaban sí y este se lo llevaban pero bueno volviendo ahí a Santana que está muy cerca este pues tú tienes la foto donde dieron a Obregón y se lo llevan ahí pues se lo llevan ¿verdad? y ahorita te presento la foto pero me gustaría hablar de que la primera batalla en Trinidad fue el día 7 de mayo sí esto nos va a dar una idea de que aunque hablamos de una batalla no era una batalla de un día ni de dos días o sea fueron realmente campañas muy largas así es combatía a diario y esto que mencionas la pérdida del brazo de Obregón del antebrazo en realidad ocurrió el 3 de junio entonces fue prácticamente un mes o sea ellos llegaron como el 28 de abril me parece a esa zona o sea se establece ese frente y duró todo mayo todo mayo es correcto sí aquí vemos algo que menciona Pedro Salmerón de como unos algunos pocos cañones eran se artillaban a los trenes pues más bien se utilizaban como medio de traslado para la artillería pero sí había algunos carros blindados para la tropa y algunos carros artillados desde donde se disparaba a bordo del tren esto es un traslado de cañones no es un tren artillado precisamente y aquí vemos ya en junio estos principios de junio la batalla de Trinidad que continuaba y finalmente nuevamente Villa no pudo romper el cerco y atacar frontalmente a Obregón si una parte logró como bien dices de artillería atacar la hacienda de Santana donde ya sabían que estaba Obregón con sus principales jefes y una granada de un cañonazo se fragmenta y le va a dar en el brazo derecho a Obregón le arranca literalmente el antebrazo y bueno es herido y la anécdota que se cuenta aquí es pues no sé qué tan digna de crédito pueda ser pero se habla de que él pidió que le dijeran a Carranza que había muerto con honor y que ya herido quiso tomar con la mano izquierda su pistola para dispararse en la cabeza con la buena fortuna de que su ayudante había dejado sin balas el revólver y no no pudo digamos quitarse la vida por por él mismo y esta es la fotografía que que comentabas en donde desde Santa Ana del Conde se llevan en una camilla improvisada a Obregón según lo que leí 10 kilómetros lo trasladaron así en andas hasta el tren de el tren que era hospital donde el doctor Osornio tomó la decisión de amputarle el brazo para evitar una una gangrena y una infección que pudiera poner en riesgo la vida del general y bueno permaneció convalesciente y quien se hizo cargo del de dirigir al ejército de operaciones fue entonces el general Benjamín Gil así es y y con ese plan que hicieron este con Obregón pues es el que siguió Benjamín Gil para para darle la flanqueada otra vez a Villa y caer sobre León ¿verdad? es correcto es correcto y entonces nuevamente Villa tiene que replegarse y ahora elige irse hacia Aguascalientes así es y ahí es donde en Aguascalientes bueno aquí como dices tú siempre las cifras ¿no? que si 10 mil bajas muy exageradas dicen que la historia la escriben los vencedores y Álvaro Bergón escribió su libro y obviamente pues él su postura es minimizar las bajas propias y exaltar las las de los villistas ¿no? él habla de 10 mil bajas villistas entre muertos heridos y prisioneros contra 1700 bajas solamente del bando del ejército de operaciones pero reitero esto no hay que hacerle mucho mucho caso y va a venir la que yo denomino la cuarta batalla del Bajío la de Aguascalientes con una novedad que aquí se van a empezar a utilizar los lanzabombas una arma pues novedosa que de la cual dispuso el ejército de operaciones para hacer digamos que lanzar bombas a media distancia no tan potentes como la de un un cañón pero lo suficientemente dañinas para dispersar a un regimiento y esta fue una de las novedades que presentó el ejército de operaciones en Aguascalientes así es este nada más que aquí esta batalla bueno comienza porque se establece el cuartel de operaciones del ejército de operaciones bueno el cuartel general del ejército de operaciones pero en la población de encarnación de Díaz lo que se conoce como la chona o encarnación ahí en Jalisco verdad y Villa otra vez establece una línea no me acuerdo cuántos kilómetros hay de defensa frente a Aguascalientes y Obregón como ahorita vamos a tratar a ver si nos alcanza el tiempo de tratar el tema este de la columna de Reyes Fierro verdad que se desprendió ahí en esos días se desprende de lo que es la división del norte y cae sobre lagos de Moreno verdad y allí sorprenden a Diegues porque se le aparecen lo derrotan y pasan de largo y se van sobre León Salamanca Irapato pasan por aquí por Querétaro verdad es una de las anteriores que pasan verdad este y van a dar hasta hasta Pachuca verdad y intentar tomar la ciudad de México entonces en esa a ver tú que eres el bueno vuelo para los ferrocarriles hablan de destrucción de de varios kilómetros de vía no o sea esta esta columna en su avance no sé si fueron ciento setenta y tantos kilómetros de de vía que destruyeron verdad iban volando las vías del tren y esto y esto si le ocasionó un problema obregón porque cuando estaba allá en encarnación de días frente a aguascalientes le empezó a fallar el abastecimiento si no tengo el dato de cuántos kilómetros destruyeron de vía pero si definitivamente causaron un daño terrible al camino errado como como 171 dice Salmerone es una cantidad brutal de kilómetros tal vez en diferentes tramos volaba varios kilómetros porque fíjate que la técnica para reconstruir las vías es que el propio ferrocarril llevaba rieles y llevaba durmientes inclusive algunos los llevaban ya semi armados y los los ponían tendían la nueva vía hacían que avanzara el ferrocarril y si el tramo era muy largo recogían los de atrás y los volvían a pasar adelante para que fuera avanzando el tren pero se me hace una exageración decir 174 bueno eso él dice ahí puso en un párrafo dice que eran varios tramos efectivamente como tú lo mencionas y además fue un avance así muy rápido o sea se fueron este primero cayeron León Salamanca pasan por Celaya pasan por aquí en Querétaro yo vi ese relato de Licándaro verdad que de Genaro Castro que llegan y dice llegan una noche así y este y una balacera y un combate y al día siguiente siguen hacia México o sea la la objetivo de la columna no era tomar pociones sino avanzar y llegar y juntarse con con Roque González Garza con el gobernante de la convención que todavía permanecía en México y o bien lograr recuperar México y armar un contraataque o bien como en realidad fue traérselo ya de regreso hacia el norte ¿no? Correcto pues en Aguascalientes ocurrió tanto la el desprendimiento de la columna de fierro con Canuto Reyes como el arribo o la incorporación de Felipe Ángeles así es le dio confianza a Villa pero bueno pues no pasó de de ahí y nuevamente aquí la sorpresa fue que hace un amague de llegar por un frente y en realidad su intención es llegar por la retaguardia pero lo estaba esperando Obregón así es o sea en él llega llegan por la la retaguardia pero una barranca ahí que este los los des ¿cómo dice? lo sorprendieron ahí ¿verdad? en una barranca ¿verdad? entonces tuvieron que o sea sorprendieron más bien a Obregón es lo que estoy tratando de decir la caballería de Cesario Castro cruza una barranca pero queda al margen de los villistas o sea queda como al frente de ellos y otra vez Obregón este tiene tiene que hacer un un círculo como ese que vimos en Celaya un cuadrilátero porque tenían ya por todos lados a los villistas y este Castro logró regresar regresar incorporarse al cuadrilátero ese y ese cuadrilátero tuvo que avanzar así como les decía se movía avanzaba pero en bloque con todos los villistas como abejas diría yo como moscas encima ¿no? acechándolos acechándolos este hasta que otra vez hacen por ahí una una de esas maniobras por eso este se habla de que tenían este buenas tácticas ¿no? porque de repente este un general que se llama Carpio vuelve a cruzar la barranca y ataca a los villistas desalojándolos de las trincheras ¿no? y por el otro lado la caballería de Murguía avanzó 25 kilómetros en diagonal tomando el cerro de las Liebres que ya está cerca de las aguas calientes o sea fue una ahora sí que cruzado el ataque ¿verdad? y y también en medio la la infantería ya aquí se aventó una carrera así este como maratónica y y caen sobre aguas calientes o sea como que rebasaron a los villistas la línea villista y y fue el mismo problema que hubo en Trinidad que Villa hacía líneas horizontales y pues se la rompían por un lado y por otro y y le caían cuando ya acordaban ya ya los tenían atrás ¿no? ya ya estaban entre dos flancos entre dos flancos entonces así el 10 de julio caen sobre sobre aguas calientes y y se ve a Villa al mediodía este huyendo en los trenes otra vez hacia el norte ¿no? hacia Zacatecas y y Torreón ¿verdad? y y lo interesante de la historia yo no sé si si hay ahí este es que en la historia digamos como oficial o o la historia que es más sintética se dice bueno es cuarta batalla como tú la mencionas y y ahí se se dice que ahí es donde ya pierde Villa ¿verdad? sí aquí los datos que pone Álvaro Borbón en su libro es son contundentes ¿no? habla de 1500 muertos y heridos 2000 prisioneros y 5000 dispersos el botín el botín de guerra fueron 8 trenes 4 millones de cartuchos 9 cañones 22 ametralladoras 4000 fusiles y fue la última batalla dirigida por Francisco Villa en el Bajío después de esto se replegó más al norte a a a curarse de sus heridas a a planear otra estrategia a partir de aquí el villismo se convertiría ya más bien en un grupo de guerrilla aquel ejército bien organizado aquel ejército poderoso pues en el Bajío perdió armamento perdió prestigio perdió sobre todo seguridad en ellos mismos toda esa seguridad que les dio triunfos contundentes como el de Torreón como el de Zacatecas que hay que decirlo que en la etapa de la guerra en contra de Huerta fueron las batallas decisivas siempre fueron las de los la división del norte fueron las más importantes pero aquí podemos decir que en el Bajío se exterminó prácticamente al al villismo así es efectivamente aunque los villistas tratan de de atravesar luego hacia este Sonora y una campaña que hubo allá en Sonora pero ya no me detengo en eso porque si no no vamos a alcanzar a tratar este tema en realidad pues sí la destrucción de la gran división del norte es allí en Aguascalientes ¿verdad? pero este pero viene esta quinta batalla que es la la de Querétaro por eso tengo que que oficialmente llaman cuatro batallas ¿no? de que de Celaya o del Bajío pero hay esta quinta batalla que pues es en el mismo mes de julio ¿no? decíamos que que la la brigada esta esta brigada de de Canuto Reyes y y Rodolfo Fierro que luego decían que quién mandaba bueno la 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 este esta columna tenía tenía dos líderes por decir Fierro era el líder político y ya sabemos cómo era Fierro ¿no? cómo era su metodología de bastante explosivo y todo esto ¿verdad? pues él fue el que políticamente le asignó Villa la labor de ir a a contactar y rescatar al gobierno de Roque González Garza que estaba asediado por Pablo González allá en la Ciudad de México y y el que viene de como jefe militar digamos comandante pues es este otro Canuto Reyes ¿no? y y este y ellos pues como decíamos llegan a a México hacen contacto con con la convención pero la los ataques de Pablo González y de otras columnas nos hacen retroceder a Pachuca ¿verdad? y de Pachuca retroceden a acá bueno inician su regreso hacia el norte ¿no? o sea ya la intención era era avanzar hacia el norte y y reencontrarse con Villa allá y salir del centro del país pero pero llegan aquí a Querétaro ¿verdad? llegan a Querétaro si no estoy mal en la fecha de 23 de julio ¿verdad? llegan ellos aquí a la ciudad de Querétaro o sea toman la ciudad de Querétaro y incluso hacen un manifiesto ahí a la ciudad de de que ellos este bueno están tomando la plaza ¿verdad? y y están aquí tres días su intención era seguir hacia el norte pero Toso Obregón que que estaba en el en el Bajío decide venir para acá atacarlos ¿no? sí entonces este a esa retaguardia que que le estuvo a punto de de causarle quedarse sin municiones en Aguascalientes así es entonces entonces esa retaguardia ya y acabar con ella ¿no? y y bueno dentro de los tres días que estuvieron aquí en Querétaro ¿verdad? además del manifiesto que hicieron a la población ¿verdad? establecieron este su cuartel general y y y hay una anécdota así muy local ¿no? este esos días eran puro pues puro desmán o sea había había este mucha borrachera y y desorden en la ciudad y de repente en el jardín se mea que se arma un desorden de esos llega Fierro y un general de nombre Camacho insulta y entonces Fierro como les digo a su buen estilo pues ahí lo aniquila balazos ¿no? y este fue impresionante para para la población ver este cómo aniquiló allá ese a ese general que luego al día siguiente se organizó el entierro y todo esto y y y todavía estaba creo que es Hotel Independencia si no estoy mal en el nombre hay un hotel ahí en el centro este que tenían ahí de cuartel ahí organizaron este un un baile ¿verdad? este el día 28 que es el día que que ya se se enfrentan a Villa en la noche anterior este Fierro y compañía estaban en gran baile Iguateque digo porque esto a mí me gusta mucho las anécdotas porque uno se imagina así las batallas muy formales los soldados este las columnas los ejércitos pero en realidad estos amigos estaban aquí organizaron su Iguateque y acabandito la fiesta pues hacia 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 el norte ¿no? hacia los límites no velaron armas prácticamente hay que recordar que ambos ejércitos eran ejércitos populares realmente aunque había algunos generales que si habían tenido carrera militar la gran mayoría de todos ellos pues eran gente con otras ocupaciones que simplemente se hicieron a las armas y aprendieron digamos sobre sobre la marcha ¿no? entonces no eran precisamente los ejércitos disciplinados como si lo era el ejército federal que se extinguió en agosto de 1914 así es ¿no? y este y estos amigos bueno pues este de aquí salen ¿verdad? aquí bueno aquí como presentas es cuando cuando llega Roque González Garza ¿verdad? que como te decía en realidad ya venían desde Pachuca ya venían yendo los dos ¿no? pero sí creo que llegó aquí primero Roque ¿no? y aquí con las fuerzas de Canuto y de Canuto Reyes y de Rodolfo Fierro ¿no? Rodolfo Fierro y y esto es lo que lo que tú tienes aquí que describes muy bien como en este me decías que en Obrajuelos ¿verdad? no tenía que ir a Maniala en los límites de Guanajuato con Querétaro se formó una línea de 7 kilómetros para estar frente a frente los dos ejércitos del lado izquierdo en color azul vemos al ejército de operaciones y del lado derecho en color verde a la retaguardia de los convencionistas con estos tres hombres que ya mencionaste Canuto Reyes Rodolfo Fierro y Roque González Garza que pues además de ser el presidente de la convención pues era era también un general con mando de tropa ¿no? y era un general de Villa ¿no? que originalmente pues también era un general de Villa pero después de la renuncia de Eulalio Gutiérrez él quedó como presidente de la convención y entonces este pues por eso también andaba en esto ¿no? Pues aquí el diagrama nos muestra en el color azul en los dos extremos son es la la caballería del ejército de operaciones al centro las X son la infantería y las tres líneas horizontales aquí en el centro es la artillería el encargado de la artillería era Federico Montes precisamente que después va a ser gobernador de Querétaro y del lado derecho perdón tenemos a los verdes que son solamente infantería y atrás la artillería se dice que no duró mucho tiempo el enfrentamiento fue un enfrentamiento muy disparejo como vemos el ejército de operaciones tenía gente de las tres armas pero los villistas solamente tenían dos dos armas carecían de caballería de manera que fue relativamente fácil para los obregonistas someter a los a los villistas y para las cuatro de la tarde ya los obregonistas estaban en las goteras de la de la ciudad y los convencionistas estaban en franca retirada se dice que en la estación del nacional dejaron abandonados algunos trenes que quemaron incluso para evitar que quedaran en manos del ejército de operaciones y algunos se fueron por el lado del cimatario y los que alcanzaron a salir en tren bueno pues huyeron hacia Pachuca hacia México si este mira aquí es lo que tú me decías el otro día este me decías que bueno lo mencionaste ahorita también el vencedor escribe la historia obregon dice no fácil destrozamos esa línea pero otra vez viendo los otros relatos esa línea resistió resistió desde las cuatro de la tarde sí efectivamente pero hasta la noche no la destrozaron verdad o sea en esto así como está el diagrama que otra vez las flanqueadas de caballería y la destrozaron bueno según la otra historia dice que no que ellos resistieron esos embates esa tarde esa noche y sí claro en la noche ya pues no la veían fácil para quedarse así o ganar y es cuando cuando deciden irse por el cimatario verdad pero pero así de que les dieron ahí aguantar que sí dejaron los trenes lo que dijiste efectivamente o sea tuvieron que hacer esa línea de defensa pero fue hasta la noche que ellos hacen el engaño de irse por el cimatario hacia Guanajuato no pensando Obregón que se habían seguido hacia México es correcto es correcto y van a dar la vuelta para buscar subir al norte y precisamente van a dar a los rumbos de Valle de Santiago de Yuriria y hasta allá los va bueno ya no fue Obregón ya mandó a sus tropas avisó a los que estaban por aquella zona para que los los persiguieran hubo por ahí algunas confrontaciones ya menores y finalmente lograron su cometido los convencionistas de si si mira esa parte está así o sea ellos ellos huyen este hacia Yerecuaro como dices y este y y hacen la finta de que iban a atacar Salamanca verdad este pero en realidad ellos iban sobre Valle de Santiago ahí Obregón mandó contingentes como lo dices y los derrota entonces ya ya ellos este por el lado de Yerecuaro hacia Pénjamo huyen a Michoacán ya posteriormente del estado de Michoacán van a atravesar Jalisco y van a llegar a Zacatecas y ahí se van a reunir con Villa ¿no? o sea que que logran los tres llegar con Villa este pasando por por Jalisco y Zacatecas pero de entradita este Obregón no pudo caer sobre ellos porque todavía como que el grueso del ejército se fue hacia México ¿verdad? cuando ellos ya andaban hacia Yerecuaro es correcto pues acaban ya de amar los descubre y bueno pues ya luego con esto los mandan perseguir ¿no? Mira José como abarcamos ya un un periodo muy importante en nuestra historia un periodo que arrancó digamos las hostilidades arrancaron en Celaya a principios de abril y venimos a concluir a finales de julio en Querétaro con este último enfrentamiento importante quizás el de menos importancia ya estaba dividido el ejército convencionista pero aquí en el Bajío mexicano cambió el rumbo de la revolución y el rumbo de la historia del país porque las consecuencias fueron que a partir de aquí el proyecto de Carranza hay que decirlo se consolida así es o sea ya de aquí se se consolida el proyecto porque ya el objetivo de de Obregón pues ya fue atacar al norte y allí ir a limpiar ¿verdad? y entonces este se acaba se acaba todo aquí ¿verdad? o sea como dice esta batalla pues ya no la dirigió Villa pero si acabaron aquí con con esta columna y ya los echaron al norte ¿no? que al final ya fue el final ¿no? es correcto pues José algo que quieras agregar no pues darte las gracias bueno básicamente pues dar entendido que estas batallas fueron las más importantes ¿verdad? para para el este para para derrotar a Villa porque como dices bueno va a haber combates en Durango en Torreón o sea y luego esta ofensiva en Sonora y este y pero ya después de eso pues ya queda destrozado Villa ¿no? ya tiene que dejar Chihuahua que era su capital donde donde ellos gobernaban ¿no? y ya esto esto fue lo más importante donde se definió realmente el triunfo del constitucionalismo ¿no? que que es como acaba esta etapa de la revolución ¿no? ya luego viene lo que ya narramos en la otra presentación cómo acabó Carranza y el que triunfa al final es Obregón ¿no? al final Obregón y Calles van a ser los triunfadores de toda esta historia ¿no? el grupo sonorense los sonorense yo sostengo que la revolución lamentablemente contra las expectativas que se tenían no consiguió los ideales que que orillaron a muchos hombres a tomar las armas a empuñar las armas sirvió para que cambiara el grupo en el poder pero las condiciones sociales económicas no cambiaron en la medida que se tenía esperado pues no no porque porque en realidad eso eso es muy interesante esa hipótesis porque al perder precisamente la convención ya no hablemos solamente de la visión del norte que fue esta guerra sino la convención todo o sea Zapata que de eso ya también lo tratamos en las series de ecos de la antigüedad al perder Zapata en el sur al perder Villa en el norte perder esta convención que mira ya no tocamos este tema pero en esos meses que estuvimos hablando que si pasaba esto o lo otro que es lo que llama la atención la convención que tenía un 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 congreso constituyente por así llamarlo un congreso deliberativo que estaba deliberando en la ciudad de México estaban haciendo importantes reformas sociales pero bien importantes las reformas laborales a la tenencia de la tierra horarios de trabajo este defensas de los derechos de la mujer educación son como muchos muchas reformas que estaban haciendo ellos y que hicieron o sea en el papel verdad pero pues al tener al ser derrotados y ser disuelto este este gobierno pues eso se quedó por ahí nada más verdad pero hubiera sido otra la historia si hubiera ganado Villa estas batallas hubiera sido otra la historia si estas eran las contrapropuestas a las cinco leyes que dictó Carranza durante su estancia en Veracruz a las famosas cinco hermanas así es entonces pues temas hay muchos porque uno se abarca en un tema y ya se nos fue más de una hora pero pero este pero hay temas muchos alrededor de esto te agradezco infinitamente José ha sido un enorme gusto un privilegio compartir contigo esta esta charla y pues bueno esperemos en breve poder estar en alguna otra comentar con nuestros amigos algún otro episodio trascendental de nuestra historia ya sea de la revolución o de algún otro tema que tus conocimientos son muy vastos los tuyos también hombre pues yo también te agradezco que pueda yo participar aquí este con este programa tuyo que bueno normalmente lo haces ahí en Santa Rosa verdad que es la sede que tienen las conferencias pero pues que estos meses nos ha tocado hacerlas de esta forma hay que adaptarnos a las circunstancias y bueno los jueves culturales del Centro de las Artes de Querétaro ahora en esta modalidad a distancia o virtual pues no dejan de ser un referente ya tenemos un público que nos sigue que gusta de los temas que les ofrecemos y mi gratitud a ellos también a ustedes por estar al pendiente de nuestra programación y pues los invito a continuar siguiendo estas transmisiones y les digo que por lo pronto la próxima semana abordaremos un tema más vinculado a las artes es un tema de música ya les haremos llegar la invitación correspondiente muchas gracias José muchas gracias gracias Valentín y gracias a todos y ya estamos gracias a quienes nos acompañaron y hasta la próxima gracias hasta luego gracias Gracias.